Al cumplirse 20 años de dos hitos para el Ecuador, el estreno de la película Ratas, Ratones y Rateros, y la primera vez que la bandera ecuatoriana flameó en la cima del Éveres, los dos protagonistas de estas hazañas, el uno apasionado por el cine y el otro por la montaña, decidieron emprender un viaje revelador por Nepal. Esta es una larga charla entre amigos, en la que Iván Vallejo y Sebastián Cordero hablan de la vida, la muerte, sus creencias y cuestionamientos. Esta aventura se convirtió en el primer documental largo del cineasta quiteño, y en este reportaje les contamos de qué se trata Al otro lado de la niebla. Todo proyecto tienes que saber que tienes que pagar un precio, y si el proyecto es más grande, el precio que tienes que pagar es mayor. Yo me adelanté porque ya se estaba oscureciendo, yo ya llegué al hostal y el Sebas no regresaba. No van a ver un documental de National Geographic, no van a ver el man que se sube a la montaña en una noche sin cuerdas y ni sé qué. Esta es una película súper personal, abriendo un paso importantísimo en mi carrera, porque estoy permitiéndome abrirme. Van dos ecuatorianos caminando entre los Himalayas. El uno con la cabeza llena de memorias, y el otro con una cámara buscando pistas para una película. Ahora bien, estas montañas son muy peculiares. Hipnotizan, arrebatan, susurran cosas al oído. Entonces cada paso hacia el campo base del Everest es un paso más hacia lo profundo. Coincidirán muchos que aquí ya hay una buena película. Pero es que además, estos ecuatorianos son, Iván Vallejo, el primer ecuatoriano y el decimocuarto ser humano de toda la historia en conquistar las 14 montañas más altas del mundo. Y el otro es ni más ni menos que el internacionalmente galardonado cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero, cuya película Ratas, Ratones, Rateros marcó un antes y un después en el cine nacional, y que en esta ocasión se aleja de la ficción y se juega el pellejo en un proyecto diferente. Siento que en esta película pasa algo que es llevarle a la gente a escuchar una historia que aunque conozcas la carrera de Iván o mi carrera, se van a sorprender porque no es simplemente una biografía, no es un reportaje, no son todas las cosas que al principio me asustaban, sino más bien es meterse en el lado humano de dos personas con sus debilidades, con sus miedos, con sus rollos, pero también con objetivos y ambiciones muy grandes, pero contar de esas ambiciones, esos objetivos, desde un punto de vista igual humilde y vulnerable. ¿Pero cómo empezó este proyecto que a muchos les sonará disparatado? Pues algo que pocos saben es que Iván y Sebastián llevan una amistad que se remonta a 1999. Octubre del 99, noviembre del 99, en Reina de Quito, donde nos invitaron de jurados a Iván y a mí. Yo había estrenado ratas dos meses antes, el Iván había escalado el Everest cinco meses antes y empezamos a conversar y yo fascinado haciéndole mil preguntas, porque era simplemente la curiosidad creo que de todos. Y ahí empieza un vínculo entre los dos, esporádico así, siempre con mucho cariño, siempre con muy buena onda, pero, pero realmente sin ninguna agenda, ¿no? Pero veinte años más tarde, ahí viene ya el comienzo real ya de este proyecto que es Iván, un día me llama, yo estaba en Guayaquil, me llama por teléfono, me dice Cevitas, van a ser veinte años del Everest, veinte años de ratas, deberíamos reunirnos, quiero conversar de algo. Cuando yo le propongo que me haga, que hagamos juntos la peli, yo le invito a mi casa a almorzar, le digo Cevitas, vente, tal, 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 tal. Y él tiene lista la respuesta para decirme no, porque él no hace documentales. El man es el capo de la ficción, pues. Dice, ¿qué va a ser un documental? Cierto que es mi padre, Iván Vallejo, pero yo al man elegantemente le voy a decir que no. Yo no sabía que tenía eso de su cabecita. Yo desde el corazón le digo, Cebas, le muestro el concepto, le muestro el dibujo, y nunca me di cuenta. Y él solito me dice, bueno, entonces me voy a Nepal. O sea, como que decía, no, no sé, no sé qué va a pasar. Igual iba con la mente abierta. Pero en el almuerzo, pues, Iván se abre, me cuenta su historia de su infancia, y es una historia que me conmueve profundamente, y ese rato yo digo, no solo es irse a Nepal, que obviamente es una invitación increíble. Irse además con Iván Vallejo, o sea, no es irse a Nepal con quien sea, es alguien que ese es su segunda casa, en cierto sentido. Y a que me cuente su historia, pero su historia ha sido increíble. No solo ha sido, él subió a estas montañas, sino que hay un lado humano que de repente digo, esa historia sí quiero contar. Esa historia, la de Iván siendo llamado por las montañas una y otra vez, empezó cuando él tenía 13 años. Y por mucho tiempo esa vocación creció, hasta que en 1999, la montaña más alta de todas, el Everest, lanzó su poderoso encantamiento y pronunció su nombre desde el otro lado del mundo. Sin saberlo en ese momento, ese sería el inicio de una de las mayores proezas del montañismo ecuatoriano. El primer gran proyecto fue la cima del Everest, incluso después del Everest creí que iba a llegar allá, y después solo vino el K2. Y solamente después del K2, revisando que me había ido tan bien en este camino en el Himalaya, dije, ok, entonces creo que me puedo lanzar a los 14-8000. Fue un proyecto que me tomó 11 años y sin duda es el proyecto deportivo más importante en mi carrera. Por lo que supone, por el nivel de riesgo al que estuve expuesto, por el tiempo de ejercicio deportivo que fueron 11 años, por las derrotas que hubo de por medio, en buena parte de esta hechura de ser humano que tengo ahora, a partir de los defectos y aciertos que tengo, se los debo a los 14-8000. La película de Sebastián, sin embargo, no es una recopilación de proezas. Aquí no importa tanto la hazaña y el logro, sino el ser humano, con sus fantasmas y destellos, con sus errores y tropiezos. Hablamos del precio que exige la montaña para cumplir los sueños. En mis películas, cuando trabajo con historias y personajes, lo que más me seduce es su lado oscuro, su sombra. Quisiera encontrar la sombra de Iván y no sé si Iván quiera lo mismo. Todo proyecto tienes que saber que tienes que pagar un precio. Si es que el proyecto es chiquito, el precio que tienes que pagar es menor. Y si el proyecto es más grande, el precio que tienes que pagar es mayor. En el caso mío, la parte más fuerte fue lo que significó para mi hija Camila mis ausencias largas. Porque además, como la ley de Morphy es implacable, estando en el Himalaya, ella entró dos veces a un par de operaciones, casi como de emergencia. Eso te parte en dos. Eso realmente te parte en dos. Porque en ese momento dices, estoy en el sitio que no tengo que estar. En este momento debería estar acompañando a mi hija, acogiéndole a mi hija antes de que entre a la sala de operaciones. Eso es durísimo. Y creo que de todo este proyecto, de las cosas más exigentes, es el precio a pagar por la ausencia. Eso realmente creo que en la balance es lo que más cuesta. Y lo que te toca ahí es un poco realmente hacer de tripas corazón, hacer pasar el nudo que te queda en la garganta y volverte a enfocar. Pero Iván no sería el único que tendría que encarar su pasado en los Himalayas. Caminar por aquí invoca en todos los corazones a aquellos fantasmas de los que nunca hablamos. En noviembre del 81, yo tenía nueve años y fuimos al cine con toda mi familia. Vimos cazadores del arca perdida de Steven Spielberg. Mi papá había muerto hace una semana. Creo que mi mamá quería distraernos y nos llevó a ver una película de aventuras. Dentro de esa sala de cine descubrí algo que no sabía que existía. Algo que me hacía escapar, pero que también me permitía estar más adentro. Esta es una película súper personal. Me ha pasado que le he enseñado a gente muy cercana a mí, que no necesariamente está en el cine y eso, y que me dicen, oye, por fin veo una película donde siento que te estoy escuchando a ti. O sea, no solo es por la narración, pero es tus ideas. No es solo, ah, estoy mostrando estos personajes de este mundo. Y eso me parece muy, muy, muy especial. Aquí es hacer una película como que sin disfraz. O sea, decir, vamos a ver qué pasa. Y eso te asusta, pero es lo que a mí me interesaba explorar ahora. Y siento que lo que se viene ahora en mi carrera son más proyectos que me van a permitir ir explorando más esto. porque siento que todavía tengo mucho que explorar ahí y porque ha sido muy, muy llenador, muy importante para mí. Y si bien tanto Iván como Sebastián tuvieron experiencias personales en las alturas de Nepal, eso de estar juntos mañana, tarde y noche, también trajo sus enojos y sorpresas. Este, a ver, a mí me preocupó, me asustó y me sentí culpable uno de los días que ya bajábamos del campamento base, en donde yo me adelanté porque ya se estaba oscureciendo. Yo ya llegué al hostal y el Sebas no regresaba, o sea, no llegaba. Entonces, como ya era penumbra, el tema era que ubique en qué hostal estamos. Entonces, eso me asustó y luego, cuando nos vimos, el Sebas estaba visiblemente enojado. Entonces, eso fue muy lindo. Siempre trato de portarme bien, o sea, de respetar. Sí, o sea, y de respetar la onda de la otra persona, pero claro, sí hubo momentos donde ya dices ya. Y sin ponerse, como dice el Iván, o sea, yo creo que me vio la cara y ya sabía que sí estaba con un rollo. Luego de la expedición de 2019, el documental y el mundo entero enfrentamos las consecuencias de una pandemia, una nueva montaña de problemas por conquistar. El plan era hacer un documental en dos partes. La primera parte era la parte de investigación, que es lo que hicimos aquí, que era un viaje previo donde yo le iba a conocer a él, le iba a hacer entrevistas para saber todos los antecedentes. Pero la idea era regresar un año más tarde ya con un equipo de un fotógrafo de montaña, con tres o cuatro personas que nos ayuden para poder ir además a sitios más difíciles. Finalmente nos vamos a Nepal, el proyecto era 2019-2020, mitad en el 2019, mitad en el 2020. Viene la pandemia y yo me quedo tristísimo. Digo, se complicó el tema y luego el 2020, con toda esta historia que se cierra el permiso para escalar por China y toda la cuestión, digo, qué pena, ¿hasta cuándo se quedará? Hasta que en noviembre del 2020 el Sebas me invita, dice, le tengo una sorpresa, le pone play y veo lo que había hecho. Y eso fue una revolución para mí espectacular. Porque yo no tenía ni por aquí de lo que podía salir de ahí, pues, pero por eso el Sebas es lo que es, pues. Con ese material que supuestamente era la mitad de la peli, hace este documental. Y cuando yo lo veo, yo me quedo sin palabras, digo, qué maravilla, aquí está. Y como si llevar a cabo una película filmada en los Himalayas no fuera suficiente, Sebastián y su equipo de postproducción se las ingeniaron para añadirle algo más. Algo que quienes puedan verla en la sala de cine no olvidarán. Pues esta película tiene dos versiones, una normal y una en 3D. Ahorita hay una manera de medir la distancia de todo lo que está en el cuadro. Muy fácilmente. Y ya sabiendo eso, se crea un mapa de distancias y puedes hacer una composición en 3D. Y entonces primero yo dije, a ver, veamos qué tal funciona, hagamos un tráiler. Hicimos un tráiler, le vimos en 3D y dijimos, ve qué locura. Y me acuerdo que le muestro a un par de personas pensando en que, ah, qué gran manera de promocionar la película. Pero asumiendo que no íbamos a hacer la película entera en 3D. Pero de repente vemos el tráiler, le vemos en salas y la respuesta es tan positiva. Entonces, ahorita que ya he visto varias veces la película terminada en 3D, yo ya estoy totalmente vendido. Estoy feliz porque siento que de verdad le da una capa adicional de significado. Al otro lado de la niebla es un viaje junto a Sebastián Cordero e Iván Vallejo. El cineasta y el montañista en sus facetas más humanas. Exponiendo lo más oscuro y lo más real de sí mismos. En una película que es como un espejo en el que es posible que reconozcamos nuestros propios reflejos. Yo lo que les diría es invitarles a que vayan a ver la peli con un reto. De que se encuentre cada persona que va al auditorio, que se encuentre en la película, en qué parte de la película está. Ese es el reto. Cada uno va a encontrar, ah, sí, me identifico en esta parte con el Sebas, me identifico con el Iván. ¿Qué concepto tengo yo de la muerte? ¿Qué concepto tengo del ogro? Ese me parece lindo. Les invito a que vayan y digan, en esto me identifico, con esto me encuentro. ¿Quieres huevo frito? Ah, bueno, sí. Sí, sí estaría bueno. Eh, ¿uno o dos? Oh, nice. Thank you very much. You're welcome. Reconozco que la vida es bella y dura a la vez. Pero dentro de su sinsentido, hay momentos donde todo parece valer la pena. ¿Es esa la cumbre? ¿Es la montaña un camino para vencerse a sí mismo? ¿O la meta está en cada paso del sendero? Me preocupa estar sonando a un póster de autoayuda.